La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 90 es al nivel de una sala de audiencia real tenemos un sistema de videoinformación y aquí pretendemos evaluar a nuestro personal y en práctica, junto a sus prácticos la licenciada MacMolia y nuestra auxiliar José de Jesús ¿cuántos años tienes aquí? 10 años ¿y tú? un año ¿dónde está la licenciada Isabel? ¿dónde está? hola ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? 25 25 años ok, 15 15 y el licenciado Gallego fue del concurso de juicio oral ¿se acuerda que prometieron que nos íbamos a contratar? ¡Viva la Defensoría Pública! ¡Viva! ¡Viva la Defensoría Pública! ¡Viva la Defensoría Pública! ¡Viva la Defensoría Pública!